Hola y me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y volvemos con Spots Vamos a ver qué es lo que os traigo hoy, un poquito, pues, un poquito de cosas asquerosas, yo creo que os traigo Vamos a empezar en Rascacielos, este mapa que bueno, generalmente, sobre todo imagino que en consola está muy baneado Empecé que me debéis engañar al equipo rival, diciendo, si lo baneamos nosotros y luego no lo baneáis Pues aún se puede jugar un poquito más, pero imagino que en consola no se jugará mucho De todas formas, igual ahora se empieza a jugar un poquito más con los nuevos cambios Así que vamos a ver qué tal los spots que os voy a traer aquí Primero, muy sencillo, lo traje hace mucho, pero creo que es importante volverlo a traer Me he llevado kills con esto y me he llevado mensajitos personalizados de eres una puta rata Y la verdad es que me lo merezco, no vamos a negarlo ¿Qué vamos a hacer? Vamos a subirnos aquí, una vez que estemos aquí, como veis, tenemos un pixel Por el cual podemos dar en la cabeza a cualquiera que avance desde esta puerta Las barras, como veis, están impactando aquí, pues cualquiera que avance por aquí Nosotros estaremos en ese pixel donde nos vamos a llevar su headshot, ¿vale? Así que, ahí tenéis el primer spot, que es muy guarro y estaréis diciendo Joder, Miguel, que asco das, de verdad, es cochinísimo esto, ¿cómo se te ocurre? No, no habéis visto lo peor, porque lo peor se viene ahora Y es que si tenemos T4, tenemos impacto, tenemos una escopeta Podemos romper este techo, una vez que hemos romper este techo, podemos colocar una cámara de Valkiria aquí, ¿vale? Y una vez que haya... Perdón, ahí no, aquí, la he puesto en el lado de abajo Y una vez que la hayamos puesto, como veis, anda, magia es invisible, ¿vale? Está justamente entre dos paredes y aquí vais a ver que no se la puede ver Supuestamente la cámara está detrás de esta pared también Y lo peor de todo es que la cámara sí que ve lo que viene a ser toda la zona de tambor Cierto es que no podemos pinear, ¿vale? Porque si os fijáis los pins se quedan todo el rato aquí O sea que es una cámara solo visual Pero, bueno, está glitchada, las cosas como son, ¿vale? Es un glitch, así que ahí tenéis esta cámara Que tiene control de todo esto y toda la zona de Gong Que suele ser una zona bastante, bueno, importante para controlar Vamos con otro truquito más Pasamos ahora al mapa de chalet y aquí os traigo un truco que os puede dar Hasta un full team, si me apura ahí ¿Vale? Para este truco vamos a traernos a Valkyria Voy a traerla con escopeta para abrir más rápido Y que sea más cómodo para todos ¿Ok? Valky escopeta Pero bueno, podéis traeros lo que sea Una Melusi, una Valky sin más Lo que sea, cualquier cosita, eso sí, que os dé información Y si no tenéis nada que os dé información O no queréis o está baneado o lo que sea Podéis traeros cualquier cosita que tenga C4 Y algún compañero que os dé información Por ejemplo, un lesión O sea, ¿vale? Cualquier cosita que os dé información Ese amigo vuestro tendrá que poner Un vu, aquí, si por ejemplo fuese lesión O la cosa que queráis que os dé información Para esta zona Yo en este caso, como soy Valkyria Pues voy a colocar una cámara aquí Que además cuando los enemigos bajen No van a mirar, ¿vale? Porque están en una zona un poquito alta Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente Y es que vamos a venir a cocina Por aquí corriendo Y vamos a hacer lo siguiente Es que es muy bueno este C4, de verdad Vamos a hacer lo siguiente Podemos subirnos aquí, encima del mueble ¿Ok? Vamos a romper todo el techo Ahí está Ahora lo saco Con la spas Madre mía, hay escopetas malas Luego está la spas ¿Vale? Nos cargamos todo el techo Ahí está Y luego nos cargamos también La ventana Una vez hecho esto Lo que vamos a hacer va a ser Bueno, perdón No hay que... No sé En día que... Es que este C4 es un poco... Un poco complicado, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser pegarnos Lo más al mueble posible, ¿vale? No hay que estar encima Perdonadme que me he equivocado Y de pie Vamos a colocarnos justamente ¿Vale? Mirando lo más arriba posible Encima del marco ¿Veis que está aquí el marco? Pues un poquito encima Entonces aquí lo que vamos a hacer No, esto no Vamos a tirar un C4 Mientras avanzamos, ¿vale? De tal forma que... Creo que se me ha quedado arriba No sé Creo que se me ha quedado arriba Lo he tirado mal Porque no ha dado bien el paso hacia adelante Pero si dais bien el pasito hacia adelante Vais a ver... Bueno, yo tengo la cámara Para verlo Vais a ver... Ahí está, mira Sí que ha caído bien Creo que se me había quedado arriba A ver si os ocurre Vais a ver que el C4 cae perfecto En una de las zonas Donde más se dronea Donde más gente se para Pues a hablar con el equipo A mandar el drone A informarse A... Bueno Es que aquí os lleváis las kills aseguradas Así que quedaros con la copla De este C4 Porque es bastante sencillo de tirar Y va a caer en una posición Que va a hacer muchísimo daño Vamos ahora Con spots de Melusi Parecía imposible Pero sí Spots de Melusi Para ello vamos a ir aquí A Jukas Ok Y vamos a traer obviamente A Maluma Eh... ¿Por qué va a ser esto impactante? Porque bueno Spots de Melusi hoy en día Ya no hay Porque bueno Melusi sufrió un nerf bastante Bueno un nerf Yo creo que sufrió el reajuste Que debería haber tenido Desde que salió Y bueno Vamos a ver que tal Que tal ahora con este truquito Es un truco que Podéis usar ahora mismo A cualquier En cualquier lugar Vale Os lo voy a enseñar En dos sitios de Fout Pero lo podéis usar En muchísimos sitios Simplemente tenéis que tener El chip De como funciona ahora Melusi Como bien sabéis Ahora poner una Melusi En un sitio donde la pueden disparar Es un poco absurdo Pero claro En cualquier sitio que lo pones ¿Quién no la pueden disparar? Pues aquí es donde Entro y os voy a explicaros Primero de todo Nos cargamos este cojín Y aquí donde el cojín Vamos a poner la Melusi Como veis El ratio Da a toda la puerta Y cualquiera que entre por aquí Se va a ver afectado Porque la Melusi Aunque te den los pies Funciona Así que si colocáis aquí Una Melusi Cualquiera que entre por esta puerta Le vais a afectar Con el gancho Por otro lado Podéis hacer eso mismo Por ejemplo Con esta zona Podéis romper los pies Abrís una línea Con la escopeta Y podéis poner La Melusi Para que De por los pies ¿Vale? Va a molestar mucho más Que una Melusi normal Pero esto no acaba aquí Porque podemos Por ejemplo Venir aquí A esta zona de Jucas Y aquí podemos colocar La Melusi Justo debajo De los sillones Cierto es ¿Vale? Que esto lo estoy grabando Después de Antes del parche Perdón Pero que sepáis que Bueno Este spot Yo creo que se puede seguir haciendo En el nuevo litera Y como veis Cualquiera que entre por aquí La Melusi Le va a afectar Y no se la puede vencer Es indestructible Así que tenéis Esa Melusi Que yo creo que va a molestar También Muchos Vamos a movernos A Favela A costa de muchos lloros Porque a la gente No le gusta Favela No entenderé nunca Por qué Sinceramente O sea puedo entender por qué Pero no comparto el por qué Y bueno aquí os voy a enseñar Un spawn trap En Favela funcionan muy bien Los spawn traps Porque la gente juega A desgana Y muchas veces Que no están ni pendientes De donde están las ventanas Ni se sabe en el mapa Actualmente casi nadie Juega a Favela Así que si usáis estos spots Si conseguís jugar Favela Vais a tener mucha ventaja Porque la gente No sabe el mapa ¿Vale? A mi me pasa que siempre Que juego Favela Gano Porque yo estoy un poco Acostumbrado a jugarlo Porque en PC pues Engaño a la gente Para jugar Favela Mentimos en la fase de baneos Para que la gente pique Y podamos jugar Favela Es la única forma Un poco triste Que Ubi meta mapas nuevos Y la gente no los quiera Pero bueno Es lo que hay Así que aquí ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un spawn trap Muy fácil Muy fácil Pero bueno Es de estas cosas tan sencillas Que hasta que no te la dicen No caes ¿Vale? Para ello lo que vamos a hacer Va a ser venir a escaleras rojas Ya poquito a poco Me estoy aprendiendo el mapa Lo cual Muy guay Y aquí en escaleras rojas Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Y es que vamos a quitar la barrica Y muchísimas veces Los enemigos van a venir por aquí Y lo que se puede hacer Es que podéis Inclinaros Lo suficiente Como podéis ver Para estar asomados Sin que se os detecte Y aquí cualquiera que pase Le vais a arrancar la cabeza Muy fácil Y ellos además Subirán desde esta escalera Esta escalera Bien Están dos escaleras Romperán así la cámara Y lo siguiente que picarán Será aquí abajo Lo más seguro Pero vosotros ya tendréis La ventaja De la cámara De hecho Podéis estar aquí pendientes Porque lo más seguro Es que lo primero que hagan Sea romper Lo que viene a ser la cámara Entonces ya vais a tener Esa info De que la cámara está rota Y de que viene Así que ahí tenéis Ese pedazo de spawn Pasamos ahora Con un truco Con Kali Podéis hacerlo con quien queráis Pero realmente Kali Es el agente indicado De hecho podéis incluso Hacerlo en defensa Si hacéis el run out Pero es muy risky ¿Qué vamos a hacer? Vamos a venirnos por aquí A este colchón usado Y nos vamos a bombar No, vamos a subirnos aquí A esta caja larga ¿Vale? Que pone frágil Pero bien que aguanta El culo de Kali Y una vez que estemos aquí Como veis Nos da una opción Para saltar encima De las ruedas Pero tenéis que tener cuidado De no sortearla Sino caer encima de ellas ¿Vale? Es difícil Tenéis que practicar un poquito Hasta que el juego Ya os digo Que os permita Ahí está Subimos El truco Como habéis visto En lugar de mirar para abajo Y avanzar y tal Es mirar hacia arriba Y buscar el ángulo Lo que viene a ser Más pegado A la verja ¿Vale? Ahí veis que Un poco de insistencia Y llegáis Y una vez que estéis aquí Si nos levantamos Tenemos un ángulo Justamente Hacia Toda la zona De la bomba De Bueno, esto Obviamente lo tenemos Que tener pichado Estos compañeros Pero bueno Si abrimos así un poquito Con Kali Como podéis ver Vamos a meter zoom ¿Vale? Tenemos justo ángulo A lo que viene a ser La puerta de Alemania Y demás Entonces Tenéis ese pedazo de ángulo Cuidado con caerse Obviamente Bueno, esto ya os digo Que es practicar Hasta que os salga Pero bueno Esto No tiene mucho misterio Ya veis que más o menos A la tercera me sale Y aquí lo tenéis Aquí hay un angulillo Muy majo Hacia toda esa zona Vamos a ver si podemos quitar Ahí están todas las maderas Y bueno Podéis llevaros las kills De cualquiera que pique Holdéis desde una posición Bastante segura Y bueno Es un truquito ¿Vale? Es sencillo Es un truquito sencillito Pero que os puede ayudar mucho Estaría bastante guapo Que te pudiese subir Encima de la abelja Y la verdad es que nunca he probado A investigar Pero yo creo que no Se va a poder Vamos Seguro que no Sería lógico Pero bueno Ya si no lo pruebo Yo luego en una personalizada Tranquilamente Y nada Espero que os haya gustado Mucho el vídeo después Yo creo que lo vamos a dejar aquí Porque ya son bastantes Lo que hemos traído Y Veis está guapo Y nada Espero que os den Que os den bastante Bueno Un disfruto Podría decirlo Y que lo disfrutéis Un montón Nos vemos En Ya sabéis Esta noche En el Youtube morado O En otro vídeo Chao Chau 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 Chau